Muy buenas curcuminos, ¿qué tal estáis? Hoy os vengo a hablar de los nitratos, ese suplemento tan 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 conocido pero tan poco hablado en profundidad y hoy os vengo un poco a abrir esas esas pensamientos y saber cómo se ha de tomar qué efectos positivos tiene y qué efectos negativos tiene vale vamos a por ello pues bueno los nitratos familia o NO3 es como también se le puede llamar son muy interesantes en el ámbito deportivo sobre todo ya que ha demostrado aumentar en deportes de fuerza hasta un 5% rendimiento y también aumentar en deportes de potencia muscular algo muy interesante en resistencia donde más posiblemente más evidencia tenga tanto resistencia anaeróbica como aeróbica ha demostrado mejorar el rendimiento de un 4 hasta un 25% incluso este 4 25% se ha demostrado también en como retardante de fatiga o sea si nosotros estamos haciendo una actividad física que nos retrase la fatiga hasta un 25% es algo súper súper interesante y que creo que debemos tener en cuenta porque es algo oye estamos mejorando una cuarta parte en el retraso de la fatiga lo cual mayor tiempo de actividad física y menos tiempo tenemos de llegar a ese tope y decir no puedo rendir más o sea que es algo muy interesante y un 4 25% según papers de retraso de fatiga también al disminuir la fatiga también mejora la tolerancia de la actividad física por otros valores porque mejora la frecuencia cardíaca mejora tensión arterial y además también mejora el v2 max aumentando los v2 max recordad que es esa frecuencia respiratoria volumen máximo de oxígeno que podemos respirar con lo cual que mejoremos su v2 max va a mejorar el rendimiento deportivo en gran medida y es algo que tenemos que tener en cuenta en el tema de la función endotelial que es por lo que es más conocido el precursor doxionítrico también ha demostrado mejorar y eso también ha demostrado disminuir el riesgo cardiovascular porque sabemos que la mejora la circulación sanguínea va a mejorar también el sistema cardiovascular y disminuir el riesgo cardiovascular que es algo que tenemos que tener en cuenta pero algo muy importante un problema de que no tenemos en cuenta cuando tomamos los nitratos que nosotros somos nitratos y nos olvidamos de todo lo demás pero hay muchos alimentos que interfieren por ejemplo que consumamos alcohol en las tres horas antes o después va a interferir en que esos nitratos nos absorban bien pues los nitratos se absorben mayoritariamente a nivel sublingual entonces nosotros nos creamos esa microbiota con alcohol con enjuagues bucales con clorexidina o con alcohol o con polialcoles que también son disbióticos de la microbiota oral eso va a hacer que no solamos correctamente los nitratos y haga su función también tenemos que tener cuidado con los chicles los chiles también son altos en polialcoles y también son disbióticos de la microbiota oral o sea no tomemos esos chicles con polialcoles y después tomemos el el nitrato no y por último obviamente estamos tomando antibióticos que sepamos que cuando el antibiótico que el antibiótico se haga toda la microbiota va a interferir en que no absorbamos apenas los los nitratos de los nitratos están muy bien oye está muy bien que tomes nitratos en para mejorar el rendimiento sí sí pero no ten cuidado con la con los jugadores bucales que tomes con los chiles que tomes con el alcohol que puedas consumir porque eso va a interferir en que los nitratos que son tan buenos para todo el mundo y tienen tantos beneficios en tu caso no respondas bien porque no tengas que disponibilidad de estos nitratos porque realmente si lo estás tomando pero no estás fluyendo para tener en cuenta esas cosas que esas cosas no te lo van a decir los vendedores de suplementos es importante porque si quieres que funcione el suplemento tienes saber cómo tomarlo y con qué tomarlo y con qué no tomar vale la dosis recomendada según papers de nitratos se va más o menos a 100 mililitros de zumo de remolacha más o menos o si buscamos la concentración exacta vamos con los 8,4 minimoles o si no 521 miligramos exactamente que la dosis efectiva de nitrato de nitrato de sodio o nitrato de potasio hay unas patentes que aparte de remolacha que son los que mejor que ya tienen y es la patente oxy storm que esta patente se extrae del extracto seco del amaranto no de la remolacha que también es muy rico en nitratos tener en cuenta que aparte de las dosis que os he dicho y mi recomendación que la dejará abajo porque hay pre entrenos con cantidad de nitratos muy interesante es que el momento pico de efecto de los nitratos son aproximadamente de dos horas y media a tres horas antes de actividad física con lo cual si queremos que tengamos beneficio de esos de esos nitratos hemos tomado más o menos dos horas y media o tres horas antes de la actividad física vale y recordad cómo tomarlo en cantidad de tomarlo y si tenéis dudas de lo que estoy comentando os dejo como siempre la bibliografía abajo para que podáis revisarla y poder ser funcionalmente nada más familia si tomáis nitratos o tomáis algún tipo de nitrato o una marca dejádmelo en comentarios que me gustaría saber cuál tomáis y cómo lo tomáis si es efectivo o si no es efectivo y sobre todo si sabéis los tips para que tengáis buena disponibilidad y absorción de estos nitratos que son muy importantes al final tomamos justamente para eso no para absorberlo y nada más familia me despido de vosotros hasta el próximo domingo recordad darle a me gusta compartir y si no estáis suscritos suscribiros que te dan apoyo gracias y hasta el domingo curcuminos a tope ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!